Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel. Para Miguel's Cars, continuando con este ciclo en proceso de ventas. ¿Qué es lo que tienes tú para aportar? Es la pregunta que te va a hacer cualquier social media influencer, cualquier empresa desarrolladora de apps. Es la pregunta que te va a formular cualquier capital investor, venture capitalist, o cualquier angel investor, con el que te estés vinculando. ¿Qué es lo que sucede? Yo quiero que me sigan. Esto es muy importante porque la gente que me sigue me hace muchas preguntas y me dice Miguel, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Hay gente que me hace propuestas de negocios y cosas por el estilo. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Primero lo primero, lo que yo siempre le digo a la gente, por más que te gusten los negocios, por más que te guste todo este mundo entrepreneur y cosas por el estilo, por favor mantén tu trabajo de 9 a 5, ¿ok? Es lo más importante. De lunes a viernes, de lunes a sábado, lo que sea. Como trabajes, por la mañana, por la tarde, por la noche, lo que sea, no importa. Después dedícate a todo el tema este, Javi, de ser un entrepreneur, un emprendedor. Después, ¿ok? Esto, esto, esto en un comienzo tiene que ser un Javi, no puede ser tu carrera profesional, ¿ok? A más que la tengas muy clara y a más que tengas mucho dinero, ¿ok? Que es el caso de algunos. Mi vieja siempre lo dice, a quien Dios se la dio, San Pedro se la bendiga, ¿ok? Habiendo dicho eso, me envían muchos emails y me hacen preguntas y me dicen, Miguel, quiero hacer esto, que me gustaría hacer esto contigo. Y no quiero mencionar nombres, por supuesto, seguramente me van a escuchar en este video, no hay nada personal. Pero realmente siempre pregúntate, formúlate la siguiente pregunta, ¿qué es lo que estoy en capacidad de dar? Porque yo te puedo decir, ok, muy bien, tienes esta propuesta, ¿cuánto tienes? 20.000, 25.000 dólares, 50.000 dólares, quieres meter 100.000 dólares, medio millón de dólares, ¿cuánto tienes? Eso por un lado, si no tuvieras dinero, vamos a suponer que no tienes dinero, que es la mayoría de los casos. ¿Qué es lo que tienes armado? Lamentablemente uno llega a este momento, a esta circunstancia, en que yo te tengo que preguntar, ¿qué es lo que tienes armado? ¿Qué cosa quieres? ¿Desarrollar un app? Ok, ya pagaste a un equipo de web developers, de app developers, perdón, para que hagan por lo menos un producto mínimo demostrable. Ya lo hiciste, ya invertiste 5.000 dólares, por lo menos. No, 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 es que yo tengo una idea, no, no, no. Ahí comenzamos mal. No existen las ideas, es lo que yo ya hablé de estas cosas. No existen las ideas, existe la gente que tiene un pálpito y ejecuta. Ya no estamos en una época de, yo tengo una idea, de reunirte con 10 amigos a tomarte unas cervecitas y contarles que tienes una idea. Eso ya se terminó, hace mucho tiempo. Yo diría que eso se terminó hace más o menos unos 10 años. Ya eso se acabó. Vamos, si tienes mucho dinero, te puedes reunir con 50 amigos, tomarte todas las cervecitas que quieras y contarles todas las ideas que se te da y se te antoje. Porque tienes dinero. El que tiene dinero puede hacer lo que le da la gana, vamos. ¿Ok? Y eso no lo tengo que volver a repetir, lo sabe todo el mundo. Si tienes guita, puedes hacer lo que te da la gana. En México, si tienes lana, puedes hacer lo que te da la gana. Punto. En Puerto Rico, si tienes chavo. En Venezuela, si tienes reales. ¿Ok? Puedes hacer lo que te da la gana. Bueno, en Venezuela, no sé, no sé. No me meto en esas cosas, pero bueno. ¿Qué vas a aportar? Ok. Miguel, quiero hacer esto contigo. Ok, correcto. Yo te escucho. ¿Qué es lo que tienes? Oh, lo que pasa es que yo tengo una social media muy avanzada. Bueno, muéstrame. ¿Qué es lo que estás proveyendo a tu audiencia? Contenido. Habilidad artística. Capacidad gráfica. Capacidad audiovisual. Videos. Tienes que mostrar qué es lo que tienes. Y lo que tienes tiene que tener relevancia. Lo que tienes no puedes decir. Lo que pasa es que yo tengo este talento. No, no, no. Que gente ya te lo ha reconocido. No te estoy preguntando si has participado en determinadas conferencias o galerías. Yo no te estoy preguntando eso. No, 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 no. Ya ahora con el tema de la social media no necesitas esas cosas. Lo que pasa es que te expongas muy bien en todas las redes sociales con las que contamos para que la gente te reconozca. La gente sabe quién eres. La gente no es idiota. ¿Ok? Tienes que mostrar qué es lo que tienes. Si no vas a poner guita. ¿Ok? Tienes que poner mucho contenido. Mucho contenido. Contenido de verdad. No cualquier cosa. No decir cualquier pelotudez. Contenido de verdad. Tienes que dominar un tópico. Uno por lo menos. Uno. Uno. Basta con que seas un especialista en un tópico y lo domines. Como para que llegado un momento generes cierta audiencia. Tienes que tener una audiencia que te sigue. Gente que está pendiente de ti. Si la gente está pendiente de ti, quiere decir, ya lo he dicho varias veces, que has capturado su atención. ¿Ok? Escuchen esto. Síganme. Una vez que capturas la atención de la gente, no estás haciendo otra cosa que capturar su tiempo. ¿Ok? Y no me voy a poner en el tema de que el tiempo vale oro. Esas son pelotudeces. ¿Ok? Que dice la gente que está tocando el cielo con las manos. Un buen día. ¿Sabes qué? Lo pierdes todo. Y te quiero escuchar a lo largo del tiempo. Pero el tema es que tienes que saber qué cosa es lo que estás en capacidad de aportar. ¿Qué cosa es lo que pones sobre la mesa? Porque mañana vas a querer hacer negocios con una tercera persona. ¿Ok? Pregúntate a ti mismo. Mírate en el espejo. ¿Qué cosa estoy en capacidad de aportar? ¿Ok? Si no voy a poner guita, ¿qué estoy en capacidad de aportar? ¿Cuál va a ser el tiempo que vas a dedicar? ¿Ok? Y no digo matarte. ¿Ok? No. Yo digo un tiempo prudencial como para llegar al objetivo. ¿Cuánto vas a invertir? ¿Qué conexiones tienes? ¿Qué contactos tienes que puedan ser relevantes? Y que te vayan a decir sí. Sí. No quizás, no tal vez. No por ahí. No quién sabe. No. Sí. Sí. Y que estén dispuestos a invertir también. ¿Ok? Y que estén dispuestos a ser parte del proyecto. Ya me pasó a mí de estar a punto de lanzar un app el año 2014-2015. Y finalmente los app developers se tiraron para atrás. ¿Ok? Ya me pasó. Ya lo he vivido. Las cosas no son como uno quisiera que sea. ¿Ok? Un buen día la gente te dice no. ¿Ok? Y todos los sueños que tú tenías, todos los proyectos que tú tenías, se caen al piso. Pero ya lo viví. A pesar de que yo era el que ponía la guita. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado. ¿Qué cosa? ¿Cuál es tu aporte? ¿Qué cosa es lo que traes? A mí me cuesta mucho a veces y me duele tener que responder unos emails donde yo soy muy claro. Pero mira, ¿sabes qué? En realidad no estás en capacidad en este momento de hacer negocios. Puedes tener cierta habilidad para hacer esto, para hacer lo otro. Pero no lo has hecho. No lo has hecho. Y esto es un poco, tiene que ver con el self-awareness de lo que habla mucho Gary Vee. Se los recomiendo. Yo sé, él habla en inglés. Muchos de ustedes no hablan el idioma. Pero síganlo por lo menos. No sé. Miren, observen las muecas que hace si no hablan el idioma. Aparte la gente entiende un poco de inglés. Gary Vee. No tanto Tai López. Gary Vee. Sigan a Gary Vee. Yo se los recomiendo. Es un tipo un poquito jodido. Pero te dice la verdad. Te la dice a boca de jarro. Te canta la justa. ¿Qué es lo que traes? ¿De qué estás armado? No, no, no el yo quisiera. No, me gustaría. No, ya les digo. Yo tengo que ser muy crudo cuando respondo los emails. Loco, no estás en capacidad. No, 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 no. Es que no, no. Tienes una idea. Y yo entiendo. Tienes la habilidad como el Chopenhury. Quieres hacer esto, quieres hacer lo otro. Pero no estás en capacidad. No estás en capacidad de hacerlo en este momento. Yo te recomiendo que trabajes para una compañía. Que aprendas. Que seas parte de una campaña de ventas. De marketing. Y veas más o menos cómo es el tema. De meterte en la guerra. De pelearte en el mercado. Antes de querer hacer negocios. O peor aún. Antes de querer desescoach cuando nunca en tu vida has hecho nada. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. ¿Qué es lo que traes? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que te hace sentir yo puedo, Miguel? Y si dices yo puedo, Miguel. ¿Por qué no lo has hecho todavía? Ahí está la pregunta. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Qué Miguel te jale las orejas? Si tú tienes ese proyecto hace tanto tiempo, ¿por qué no lo has ejecutado? Hay tantas plataformas sociales donde puedes exponer lo que tú sabes, lo que tú dominas. Y tú sabes que tú sabes un poquito más que los demás. En este mundo de las social media, con que sepas un poquito más que los demás, te conviertes en un experto. Sí. Un experto. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero estoy hablando de una realidad. Ahora, por supuesto, en el tema de ventas hay que tener mucho cuidado. Tú te das cuenta de quién es un Chanty King. No. Pues las ventas son una sola. No como esas estupideces que andan hablando por ahí. Teuro marketing. Mentalidad rica, mentalidad por ahí. Pobre. Esa es una pelotudez más grande que el cielo de South Beach. Eso no existe. Yo puedo entender en la ley de la atracción que hay que ser positivo. Claro que sí hay que ser positivo. Yo te quiero ver tratando de atraer algo positivo a tu vida cuando no has hecho un carajo. Eso no sucede. Eso no existe, loco. No existe. Eso no existe. Punto. ¿Dónde estás en este momento? ¿Qué te hace sentir que tú puedes hacerlo? Si tienes esa convicción, esa asertividad, esa seguridad, esa certeza, y no lo has hecho, hazlo ya. Hazlo ya para que mañana cuando te sientes en una mesa de negociación me puedas romper el culo a quien se te ponga enfrente. Que es lo que yo hago muchas veces, que a la gente le jode. Pero yo lo hago. Muchas veces hay gente por la que no tengo nada contra ellos, absolutamente nada. Pero a la gente hay que ponerle en su lugar muchas veces. Loco, no tienes nada que aportar. Punto. Listo. Ni el mundo comienza, ni el mundo termina. No tienes nada que aportar. Se acabó. Hoy en día ya no es como antes. Que antes tú tenías un título universitario y una compañía te contrataba por el hecho de haber pasado por cinco años por la universidad. Ya eso se acabó. Hoy en día te contratan por lo que estás en capacidad de resolver. Si tú puedes resolver un problema, te contratan inmediatamente, independientemente de que tengas un MBA. Me ha pasado mucho trabajar con MBAs que no estaban en capacidad de resolver un problema. Que no entendían lo que estaba pasando. Y se lo tienes que decir en la cara, boca de jarro. No tienes que... Que no te tiemble la mano, loco. Si le tienes que decir algo a alguien en la oficina, en el trabajo se acabó. Se lo dices. Punto. Sin humillar, sin ofender, sin herir, por supuesto. Pero las cosas las tienes que decir. Loco, tú no conoces este tema. Punto. Ya está. Vas a tirar la plata. Cuando estamos hablando de dinero hay que tener mucho cuidado. Yo estaba asesorando a una compañía venezolana, americana, hace no mucho tiempo. Y realmente el flaco estaba a punto de hacer una inversión millonaria. Estamos hablando de 580 mil dólares. Voy a repetir la cifra para que quede claro. No dije 5.800 dólares. Tampoco dije 58 mil dólares. 580 mil dólares. Eso es lo que he dicho. Y yo hablé claramente y le expliqué claramente lo que tenía y las opciones que tenía en el mercado. Y por supuesto me miraba con desdén. Me miraba como diciéndome, un muchacho joven, brillante, brillante, brillante. Debe tener 32, 33 años. Brillante. Pero un poquito desfasado con la realidad del mercado. Cuando el mercado te dice no es no, ¿ok? Listo. Tú le puedes dar la vuelta, tú te puedes tirar a la cama, recostarte sobre una almohada, repensarlo, despertar al día siguiente, tomarte una ducha fría, todo lo que quieras, un cafecito, todo lo que quieras. Pero cuando el mercado te dice no, es no, ¿ok? Te das la vuelta bien, bien dada, 720 grados, ¿ok? Bum, 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 un par de vueltas para que termines en el mismo lugar, ¿ok? Y después hablas con terceras personas y tomas una decisión de qué cosa es lo que puedes llegar a hacer con ese producto, con ese mercado. Pero cuando estás poniendo mucho dinero sobre la mesa, hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado con perder ese dinero, ¿ok? Y le dije claramente a este flaco loco, no tienes nada. No tienes nada. Ustedes saben lo que fue para este muchacho, que viene de una familia venezolana de muchísimo dinero. Mercado Automotriz. Que yo le diga eso en su cara. No tienes nada. Ya les digo, el muchacho brillante, brillante. Una luz. Una vena, una vena para los negocios. Antrepenur, pero al mango, al mango, al mango, al mango, al mango. Una vena de antrepenur que ustedes no se pueden imaginar. En ese momento, este flaco me miró con mucho desdén y con mucha animadversión, si se quiere, porque no le gustó lo que le decía. Pasó una semana, dos semanas, tres semanas. Por una razón equis, terminó despidiendo a su gerenta de marketing. Más o menos dos meses después, el tipo se dio cuenta que yo tenía razón, que no tenía nada. Ustedes saben cuánto salvé a este muchacho de perder. Les voy a volver a repetir la cifra. 580 mil dólares que los iba a tirar, ¿qué? Por el inodoro. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que estás en capacidad de aportar? ¿Cuánto vales en el mercado? Lamentablemente en el mercado todos tenemos un precio. Lamentablemente es así. No a los ojos de Dios, ¿ok? En el mercado. A los ojos de Dios todos somos iguales. No me gusta mezclar las aguas, pero he dicho algo fuerte y prefiero darle el toque que es parte de mi vida personal, ¿ok? Tampoco me gusta hablar de mi vida personal. Pero he tocado un tema duro. Mírate en el espejo, reflexiona. La próxima vez que pretendas hacer algo solo o dentro de una compañía, pregúntate a ti mismo y respóndete cuánto es lo que puedo aportar. Yo soy Miguel para Miguel's Cars, continuando con este proceso en ciclo, en proceso de ventas. Corto.